Para buscar la expresión que representa el producto de dos binomios conjugados tenemos que saber que son dos binomios conjugados básicamente es el producto de dos binomios exactamente igual nada más que uno tiene signo más y el otro tiene signo menos aquí observamos que todos estos están igual pero este tiene menos y este más, así que este va a ser nuestro conjugado este no puede ser porque está todo igual aquí este ni se parece a este ni a este tampoco, son ni semejantes aquí también los dos términos no se parecen en nada así que reafirmando esta es la solución